Bueno, tenemos de fondo la playa de San Vicente, las vaquitas de San Vicente, surferas y ya finalizamos la prueba del Kia EV6, un crossover como le define la marca que han generado un concepto de vehículos que ellos llaman conceptos encontrados o algo así. Crossover sería algo como cruce de caminos o cruce en inglés y efectivamente es un diseño pues extraño, no es un SUV, para muchos si es un SUV otras marcas lo podrían llamar SUV pero en este caso lo llaman crossover. Es un coche grande, deportivo pero un poquito alto, con una conducción alta, con una posición de conducción alta y además con unas ruedas de 20 pulgadas enormes y un poquito alto. Lo cierto es que la suspensión la tiene muy cómoda, al mismo tiempo muy deportiva, todos los vehículos eléctricos como llevan las baterías entre las cuatro ruedas pues tienen una plomo y un centro de gravedad muy bajo y la verdad que van muy aplomados y se mueven fenomenal. Este vehículo, el Kia EV6 es una categoría media alta, parte de unos 46.000 euros hasta unos 60.000 un poquito largos de la versión estrella, que es el el Kia EV6 GT, con tracción a las cuatro ruedas. La versión que tenemos en esta ocasión es el Range Stender, el rango extendido, con una batería de 77 kilovatios, que es el punto medio ideal en precio, en prestaciones y todo. Ya nos da unos 225 caballos a las ruedas traseras, totalmente eléctricos, con tres modos de conducción, eco, normal y sport, y con una aceleración para un vehículo de estas características y de dos toneladas, como es este, pues de ocho segundos, que bueno, que está más que bien. El vehículo está súper aplomado, la sensación de conducción y de acabados interior es premium, casi al nivel de los alemanes, casi, vamos a decir, ahí le anda, y luego, bueno, pues se compite en precio muy bien con todo este tipo de vehículos. Luego veremos un poquito el exterior, pero la verdad que las sensaciones de conducción son espectaculares, muy cómodas, si te metes por caminos, bueno, pistas, algo bacheadas, por ejemplo, ahora que estamos en la playa de Canallave y el asfalto aquí, bueno, es un poquito irregular, la verdad que lo acepta a las mil maravillas y lo absorbe muy bien. Y luego, en carretera, pues el vehículo va muy sentado y se tiene súper bien en las curvas. Si lo provocas en el modo sport, pues con 225 caballos a las ruedas traseras, se deja provocar y puede juguetear el 30-0, pero de una manera muy noble y muy controlada. Lo cierto es que es una gozada de vehículo, un coche familiar, grande, con un maletero de más de 500 mililitros de capacidad y si abates los asientos, pues se convierte en 1300, o sea, una capacidad enorme de asiento y luego, pues un habitáculo muy, muy, muy cómodo, premium y bueno, pues el nivel también está un poco en la línea del vehículo. Partimos de 46 mil a unos 60 mil, que es la versión top, con 500 y pico caballos, casi 600 caballos, con tracción a las cuatro ruedas, en la versión top, en la versión GT y con más de 700 Nm, o sea, una brutalidad. Un 0 a 100 en 3,5 segundos. Como si tuviéramos un, vamos, un Porsche, un Porsche a la coreana. Y todo hay que decir que los coreanos hacen muy bien, muy bien las cosas, de una manera muy sólida, con unos acabados premium, muy buenos, muy solventes y la verdad que es un vehículo eléctrico para tener muy en cuenta. Si tu bolsillo te lo permite. Hay opciones más económicas, lógicamente, y versiones y opciones mucho más caras, pero está en una media, una línea media alta, muy, muy buena. El vehículo es una pasada y luego, pues por donde pasas, la gente lo mira. Es un vehículo que llama la atención. Tiene una línea deportiva imponente, con una línea aerodinámica muy buena y la verdad que llama la atención. Luego lo vemos un poquito al atardecer en la puesta de sol y hacemos unas últimas conclusiones al más puro estilo Fabián Cebarrios. Nos despedimos, cara al sol.